Dicen que se agrietan las fachadas, que se besan con saplanas, cuando la tribuna canta. Dicen que San Pedro nos hizo fuertes, que nos protege un torrente, que nos arrastra la buena suerte. Somos la Marega Azul, atrapados por la luz de tu escudo y tu bandera. Somos la Marega Azul, atrapados por la luz de tu escudo y tu bandera. András, 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 András. Dicen que se agrietan las fachadas, que se besan con saplanas, cuando la tribuna canta. Dicen que San Pedro nos hizo fuertes, que nos protege un torrente, que nos arrastra la buena suerte. Somos la Marega Azul, atrapados por la luz de tu escudo y tu bandera. András, 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 András. ¡Adiós!